Muchos de mis colegas dicen que el América es el gran favorito al título. No veo por qué ponerlo por encima del Pachuca. No tan lejos del Pachuca, pero no veo por qué encima del Pachuca se fue. M. Ochoa está Jiménez, que lo acaban de confirmar como portero titular, es confiable. Llegó Israel Reyes, muy bien, pero es el mismo América que después ya no pudo redondear la fase final. Yo pongo primero al Pachuca, que no cambió mucho, que se reforzó, que encontró las piezas ideales en sus recambios para suplir algunas salidas, específicamente la del Pocho Guzmán. Después los Regios, que siempre prometen, que siempre tienen plantel, que siempre estarán en la parte alta de la tabla, pero van a poder finalmente redondear su torneo. Y párale de contar, ¿no? El Toluca, que por ahí se puede colar, los demás, pues no los quiero mencionar porque francamente creo que se quedaron cortos en sus propósitos.